hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y se trata de la race of champions 2014 bueno como ustedes sabrán la race of champions este año tiene un nuevo campeón es el ex corredor escocés de fórmula 1 david kuhljar él es el nuevo campeón de los campeones de este año de la race of champions que se disputó el pasado fin de semana en el caribe en barba 2 y bueno recordemos qué así que muchas felicitaciones a acujar por este logro bueno recordemos en resumen de esta race of champions qué 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 en la primera tanda en el primer día del sábado el equipo nórdico fue el ganador del primer día de la primera tanda y ese equipo estuvo conformado por el ex piloto del rally mundial y campeón del rally cross de este año el noruego peter solberg solberg y y el danés tom christensen ex piloto de la dtm también recordemos que el culgar en el final de la del último día tuvo como rival al alemán pascal wehrlein quien recordemos es piloto de reserva y de prueba del equipo mercedes de fórmula 1 recordemos además que tuvo como por primera vez debutó una mujer recordemos que suzy wolf debutó oficialmente en la race of champions es la primera mujer que corre la race of champions recordemos que suzy wolf va a ser piloto de pruebas de williams el próximo año también 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 recordemos que al comienzo de de la carrera al comienzo de del evento race of champions se hizo un homenaje a michael schumacher que recordemos estuvo en la última race of champions del 2012 que se disputó en bangkok y y bueno y además tuvo un accidente el año pasado un accidente de esquí en francia y que ahora en estos momentos está en recuperación recordemos que el último campeón de la race of champions había sido ni más ni menos que el piloto titular de lotus el francés romain grustian y el david culhart se lo arrebató se lo arrebató el título de campeón de campeones este año así que muchas felicitaciones a culhart por este triunfo y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao alcanzar quiche des